Ahora. Las autoridades se encuentran celebrando la promulgación de la ley Cati, que permitirá cursar partes a quienes cometan infracciones de tránsito. Los detalles los tiene la periodista Ángela Mejías. Ángela, buen día. Quisiera destacar que este es el fruto del trabajo de nueve años para procesar esta... Hola, ¿cómo están? Sí, muy buenos días. Luego de nueve años de tramitación, sexta semana se promulgó finalmente la ley que impulsa mejoras importantes a la fiscalización automática en la calle, más conocida como la ley Cati, y en este momento habla el ministro de Transporte, lo escuchamos. El fruto del trabajo también, muy importante, de los familiares de las víctimas de siniestros viales. Esto también refuerza nuestro compromiso y muestra nuestro compromiso por la seguridad vial. El presidente Boric en su programa planteaba esto como un pilar fundamental que hemos alcanzado dentro del primer año de gobierno. En Chile fallecen todos los años aproximadamente 2.000 personas por siniestros viales. Estamos hablando de un promedio de cerca de 6 personas al día. Y eso es lo que nos convoca en esta ley. A través de un control automatizado de las infracciones del tránsito. Es que vamos a poder reducir, creemos, cerca de un 30% de esos fallecimientos. Es decir, producto de esta ley hay 600 personas cada año que debieran dejar de fallecer. Y eso es motivo de emoción y de profunda celebración. Esto nos pone a la altura de los demás países de la OECD. Todos los países de la OECD controlan las infracciones en forma automatizada. No es necesario tener un carabinero en la luz roja para poder pasar un parque. No es necesario que justo haya un carabinero velando porque el vehículo no accede a la velocidad. Ahora vamos a poder hacer un tratamiento automatizado. Y eso nos va a permitir que nuestras vías, para quienes conducen, para quienes van de pasajero, para quienes están pedaleando, para quienes van en una motocicleta, para quienes están caminando, van a ser mucho más seguras. Quisiera destacar acá el camino que estamos empezando. Esperamos durante este año llevar adelante los reglamentos que nos van a permitir poder empezar con esta implementación que ya para el año 2024 debiera empezar a mostrar sus resultados. Bien, las palabras entonces. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se escuchan bien? Juan Carlos Muñoz. Ahora escuchamos al alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovic. Siempre estamos muy felices cuando se aprueban leyes que tienen un impacto directo en la vida de las personas. En este caso en particular sabemos que lamentablemente al año solo en Maipú tenemos más de 2.000 accidentes de tránsito. Muchos de ellos lamentablemente producidos por exceso de velocidad. Y el comentario que siempre nos hacen las vecinas y los vecinos y lo que nos piden a los alcaldes es ¿por qué no van a fiscalizar esta esquina? ¿por qué no van a fiscalizar a esta otra esquina? Y lamentablemente no tenemos ni la cantidad de carabineros ni la cantidad de funcionarios municipales dispuestos para fiscalizar cada una de las esquinas de Maipú o del resto de las comunas de la región metropolitana. Y es una muy buena noticia que hoy día podamos automatizar este ejercicio de fiscalización, lo que sin duda nos va a permitir por un lado disminuir los accidentes de tránsito y a su vez la cantidad de personas fallecidas a propósito de esto, pero también va a lograr liberar tanto carabineros como funcionarios de seguridad municipal que puedan desempeñar otras labores. Creo que es muy importante que la tecnología nos ayude a automatizar aquellos procesos de fiscalización que se pueden automatizar como los excesos de velocidad en las distintas calles de nuestra comuna y así poder disponer de más manos y más personas para una de las grandes tareas que tenemos hoy día como municipio y como estado, que es poder garantizar la seguridad de nuestras vecinas y vecinas. Así que agradecer, por cierto, al ministro, al parlamento, a los familiares de víctimas y a todos quienes hicieron posible esta ley porque una vez que esté implementada en las calles sabemos que tanto Maipú como el resto de las comunas van a ser lugares más seguros para transitar. Muy buenos días. Bueno, como carabineros estamos aquí celebrando gratamente junto a las autoridades la promulgación de la ley Cati. La ley Cati es una tremenda herramienta, una tremenda iniciativa. Como dato, carabineros, el año 2022 solamente, cursó más de 119.000 infracciones por accidente por exceder la velocidad de forma manual en todo el país. Gracias a la ley Cati vamos a poder fiscalizar, ¿cierto?, automatizadamente y aumentar estos controles de velocidad, no solamente en autopistas, carreteras, sino lo más importante en el interior de las ciudades, en las zonas urbanas, donde recordemos que es la máxima 50 kilómetros por hora. También recordar que la velocidad es la principal causa de los fallecidos en siniestros viales. Por eso estamos esperanzados que la ley Cati reduzca los índices de siniestralidad. Pero también queremos hacer un llamado, que no sean solamente las leyes, ¿cierto?, o el detrimento económico o una sanción, la que cambie las conductas. Esperamos y necesitamos que los conductores, ¿cierto?, conduzcan con responsabilidad, puesto que la irresponsabilidad en la conducción puede provocar el fallecimiento de personas y dañar la vida de muchas familias chilenas. Así que como carayneros, también nos comprometemos a que vamos a seguir trabajando en pos de la seguridad vial en Chile. Muchas gracias. Muy buenos días. El Cati salvará vidas. Es el espíritu central de esta iniciativa. En Chile, la principal causa de muerte, como dijo la general, en nuestras calles, carreteras y caminos, son los excesos de velocidad y son responsables del 30% de las muertes en nuestras calles. Por lo tanto, avanzar hacia la reducción, hacia cero fallecido en el tránsito, es la misión, la visión y el espíritu central del trabajo que tenemos en CONACET y el Ministerio de Transporte. Este tipo de tecnologías, la incorporación de estas tecnologías al control de conductas de alto riesgo, como son los excesos de velocidad, nos va a ayudar a cambiar las conductas. Además de eficientar, obviamente, el control, mejorar la cobertura de esta fiscalización y así salvar vidas en el tránsito. Estamos muy contentos de que este proyecto ya esté viendo la luz, ya sea un hecho, y vamos a trabajar con mucha fuerza desde el Ministerio de Transporte, las distintas unidades, en avanzar hacia los reglamentos adecuados para que tengamos una implementación efectiva, eficiente, y que la ciudadanía pueda darse cuenta de que este es un proyecto muy necesario, beneficioso para todos, y que nos va a ayudar a seguir salvando vidas en el tránsito. Buenas tardes. A fines del 2013, el Ministerio de Transporte envía al Congreso el proyecto de ley CATI. Participamos en un video que se llama Testimonios, Tolerancia Cero al Exceso de Velocidad, donde están los padres de la bebé, Emilia, la madre de la niña, Rayún, los padres de Arturo, que fue el primer ciclista con alas, y nosotros, los papás de Soraya, que ya falleció hace 10 años a causa de un conductor en Coquimbo que excedió, triplicó la velocidad. Y en carne propia les quiere decir que perder un integrante de esta manera no se lo doy a nadie. Muere la familia, cambia todo. Hasta el día de hoy, rabia y impotencia, creemos que no hay justicia ni reparación para estas víctimas invisibilizadas. Por eso apoyamos este proyecto, que sin duda salvará vidas y cambiará, digamos, estas actitudes de los conductores, que su velocidad puede matar a un integrante de mi familia. Por supuesto, agradecemos al Ministerio de Transporte y CONACET a través de todas las, digamos, de las administraciones, como lo dijo el ministro. O sea, esto es una cosa en común. Y, por supuesto, la constancia para pujar este proyecto y la empatía hacia las víctimas y las familias. Katy es un paraguas que sin duda salvará vidas, hará posible la anhelada convivencia vial y por fin alerar espacios viales seguros y amables. Agradecerle a la sociedad civil, que fue la real impulsadora, ciclista, cierto motorista, peatones, asociaciones, fundaciones, académicos, todos, muchos constantemente estaban yendo al Congreso. Y, por supuesto, a las familiares de las víctimas a todo el largo de Chile. Así que, a cuidarse y las gracias por esta ley, porque sin duda salvará vidas. Muchas gracias. Bien, ahí entonces las palabras de representantes de víctimas de siniestros de tránsito, celebrando entonces la promulgación de la ley que permitirá crear el centro automatizado de tratamiento de infracciones de tránsito. Katy, le preguntan ahora a las autoridades cómo en la práctica va a funcionar esta ley, cómo se va a llevar esto y cómo se le va a informar a los conductores que han infringido alguna norma de tránsito. Escuchamos. Bueno, lo que se hace con este sistema es hacer mucho más eficiente el proceso de la infracción. Las cámaras van a estar, estos dispositivos van a estar ubicados en puntos que van a estar definidos a través de una metodología que es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora, en estos meses, en estos seis meses de plazo que tenemos para levantar los reglamentos. Y los dispositivos van a capturar la infracción y la van a enviar al centro de fiscalización del Ministerio de Transporte, donde va a alojar este centro, el CATI, el centro de tratamiento de infracciones. Ahí se va a acotejar esa información que captura del vehículo la velocidad infringida con el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Registro Civil y se va a enviar el parte padronado directo al propietario del vehículo. Y ahí, bueno, corren los distintos plazos que contempla la ley. Si se paga anticipadamente, hay una cierta rebaja. Después, posteriormente, si es que quiere impugnar esa infracción, va a tener ciertas posibilidades. La ley contempla el resguardo del debido proceso, así que considera esas salidas. Pero es todo automático. En un plazo de no mayor de 15 días debería estar la infracción ya entregada al conductor. Al dueño del vehículo, perdón. Un avance a nivel país. Chile se había quedado muy, muy atrás en este tema. En términos simples, la ley CATI, que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, ¿qué va a hacer? Van a empezar a habilitarse cámaras en la región metropolitana y cuando usted exceda la máxima de ciudad, que son 50 kilómetros por hora, o se pase una luz roja, por ejemplo, o un disco pare, una cámara va a captar esa infracción, esa velocidad, va a ser match con el dueño del vehículo y le va a llegar una infracción, cosa que ya se hace hace rato en Europa, en Estados Unidos, y aquí en el ladito nuestro, nuestros vecinos de Brasil también tienen implementado este sistema hace mucho, mucho tiempo. Nadie se va a poder salvar, van a tener que respetar ahora sí las leyes del tránsito. No va a ser necesario que esté controlando ni carabineros, ni seguridad ciudadana a la velocidad, porque una cámara de manera automatizada le va a cursar la infracción. Usted va a poder presentar sus descargos, va a tener que contrarrestar si esto no es así, pero la mayoría y todas las estadísticas indican que los chilenos conducimos mucho más alto de la permitida y eso es muy, muy dañino para los accidentes y va a salvar muchas vidas. Así que esto es un tremendo avance que nosotros vamos a estar ampliando en nuestra segunda edición y en nuestras distintas plataformas y en el noticiero central. La ley CATI entonces que va a echar en vigencia, que ya ha sido promulgada, falta el reglamento, pero ya ligerito va a empezar a operar con estas cámaras que van a detectar las faltas a los infractores, que son muchos, que siempre andan corriendo y sobre el límite permitido.